El Centro de Investigación en Estudios Políticos de la UCR, el CIEP, presentó hace unos días al país la más reciente de sus encuestas en relación con la intención de voto y cómo está el panorama para la segunda redonda electoral para el primero de abril. Y precisamente queremos hablar con la subdirectora del CIEP, la doctora María José Cascante, politóloga, quien va a tratar de explicarnos un poquito en este ratito en qué consiste esta encuesta y qué es lo que nos dice. Bienvenida María José desde la UCR. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un placer contarles cómo son los resultados de la encuesta. María José, al ser una encuesta que sale de una universidad pública, bueno y no de cualquier universidad pública, de la Universidad de Costa Rica, que es donde incluso se enseña estadística en este país, ¿cuál es el método, por así decirlo, la herramienta que ustedes escogen para poder presentar esta encuesta y sus resultados? Bueno, nosotros diseñamos y utilizamos y aplicamos tres veces al año una encuesta aleatoria. Cuando estamos en situaciones como esta, electorales, donde hay un interés primordial para nosotros como politólogos de entender cómo la gente toma las decisiones con respecto a su voto, modificamos y aplicamos una cantidad más amplia de encuestas. En este caso hicimos tanto encuestas aleatorias, que es lo que hacemos normalmente, como una encuesta de tipo panel, que lo que hace es utilizar la misma muestra de personas que fueron seleccionadas de manera aleatoria la primera vez y tratar de seguirles, digamos, la pista por diferentes momentos de la campaña electoral. Y esto lo logramos hacer cinco veces. Esto es la primera vez que se hace en América Latina. Antes de esto solo se ha logrado hacer un panel en Argentina donde hay tres momentos de muestra. Y nosotros logramos hacer un panel de cinco muestras a lo largo de la campaña electoral para poder ver la volatilidad y el cambio que tuvieron los electores a lo largo de la campaña. Porque una de las cosas que a nosotros nos interesa saber no solo es, bueno, los indecisos, que siempre fue como una gran interrogante, pero también cómo se iba movilizando el electorado entre los candidatos. Eso era lo que quería preguntarle como segundo punto de esta entrevista. Al inicio la población tenía 13 opciones por las cuales votar, esas se reducen a dos. ¿Qué pasa entonces con esos 11 que de alguna manera ya no están en el panorama? Por lo menos lo que podamos ver. Y sus seguidores, entonces, ¿por quién se están decantando según la encuesta del CIEP? Sí, bueno, nosotros aprovechamos este momento electoral para hacer más que nada una encuesta postelectoral, para saber cómo la gente había definido al final el voto de la primera ronda. Y sí, claro que aprovechamos para preguntarles cómo en este momento ellos ven su voto en la segunda ronda. Estamos a dos meses, entonces este resultado es todavía muy fresco, ¿verdad? Todavía ese resultado no nos dice qué va a pasar en los próximos dos meses. Y si algo aprendimos de esta campaña es que en dos meses puede pasar muchas cosas. Pero sí vemos algunas particularidades interesantes con respecto a las personas que votaron por otros candidatos en la primera ronda. Y ahí vemos cómo hay un resultado que sería un empate técnico en este momento por los dos candidatos, los dos alvarados que van a ir a segunda ronda. Y vemos que el bloque, digamos que de alguna manera ha crecido un poco más, es el de Carlos Alvarado, precisamente que logra alcanzar este empate técnico, aunque todavía está en una leve desventaja con respecto a Fabricio Alvarado. Entonces, es difícil porque vemos como este arranque de segunda ronda realmente está como muy frío otra vez, ¿verdad? Pareciera que estamos como reiniciando el proceso y, bueno, tenemos dos meses de campaña que se vienen bastante duros porque ha sido una campaña como cansada, ¿verdad? Para finalizar, María José, dentro de los datos de la encuesta se habla de un dato muy interesante. Un 28% de los consultados dice que jamás votaría por Fabricio Alvarado y un 19% dice que jamás votaría por Carlos Alvarado. Sí, para intentar definir un poco en este momento las personas cómo se ven con respecto a la segunda ronda, bueno, no solo les preguntamos por quién piensa votar en este momento, en la segunda ronda, sino también por quién nunca votaría. Y ahí es donde una mayoría dice que nunca votaría por Fabricio Alvarado, pero también un porcentaje importante dice que votaría por ambos. Sí, un 17% dice que votaría por ambos. Entonces, todavía hay un margen de crecimiento de algún otro en ese sentido. Igual, un 11% dice que no votaría por ninguno. Muy bien, María José, para nuestro público de la U que quisiera ya con más detalle conocer la encuesta, ¿dónde la pueden consultar? Todos los informes de las encuestas del CIEP están en la página web nuestra, en ciep.ucr.ac.cr. Están todos, de todas las encuestas, todos los informes, y si además se necesitaran las bases de datos, nada más sería solicitarlas. Muy bien, María José, pues muchísimas gracias y nos vemos, hablaremos dentro de unas semanas cuando ustedes apliquen la otra encuesta en su momento. A ustedes en su casa esperamos que esta pequeña entrevista les haya dado un poquito de detalle sobre esta encuesta hecha por la Universidad de Costa Rica con bases completamente científicas para que usted pueda consultarla en la página web del CIEP UCR y pueda también entonces darle seguimiento a toda esta producción de conocimiento en relación con la segunda ronda que estamos tratando de poner al servicio de ustedes en el país desde la Universidad de Costa Rica. Nos vemos a la vuelta de una semana con mucho, como les digo siempre, de lo bueno que se genera desde la UCR como este conocimiento que nos genera el CIEP para el beneficio de nuestro país. Y los dejo ahora en compañía de su canal UCR. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias.